...necesitaba juguetes de tina nuevos. ¿Ya terminaste de bañarte? ¿Ya terminaste de bañarte? ¿Ya terminaste de bañarte? Entonces regresa a la tina, Jorge. Estás mojando todo. No, la tina, jeje. Con estos juguetes casi nunca jugaba. Y tampoco se había jugado. Y tampoco se había bañado con el fontanero. Ninguno parecía ser muy divertido. Este baño sin emociones había terminado. Cállate. Los juguetes se estaban moviendo solos. Resultaron ser divertidos. Todo ha cambiado desde el día que entraste en mi vida. Más cuando te fuiste... Jorge no sabía cómo sacar su roje desde desagüe. ¡Ay, no! Un segundo, Jorge. Se está damando el agua y no sé por qué. ¿También el baño? ¡Ay, no! Llamaré a no, no. Jorge estaba feliz de ver llegar al señor Ogre, el fontanero. Tenía la mejor cajera que Jorge había visto. Es un gusto volverte a ver, Ogre. ¿Tú crees que eres? Nadie llama al fontanero sin tiene problemas. ¿Cómo? ¿Quiere una galleta? Quisiera, pero tengo que trabajar. Dígame, ¿dónde está su válvula principal de agua? Está abajo. Llévalo, Contrón. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!